¡Bunga, Bunga, Bunga! ¡Es impugasionante! ¡Conmigo, Bunga! Y conmigo, Ono. ¡Bunga, Bunga! Bien, hoy quiero hablaros de un par de animales súper imponentes. Pero primero tenemos que ver a los contrincantes. ¿Este lagarto? Parece que hace ejercicio, pero no parece muy imponente. Sigamos buscando. Un oso sí que lo es. Sí, pero hay otro que puede llegar a ser más imponente que un oso. ¡Un león! Bunga, ¿crees que podrás ser un juez imparcial en este caso? Eres miembro de la Guardia del León. ¡Tranquilo! No elegiré hasta que ambos nos enseñen su potencial. ¡Que comience la competición! ¿Quién es más imponente, un oso o un león? ¡Wow! ¡Mirad ese oso! ¡Parece puro músculo! Sí, utilizan sus músculos de los hombros y sus garras para desenterar raíces y romper los troncos de los árboles. ¡Wow! ¡Es impresionante! ¡Pero cuánta fuerza! Será difícil de superar. Los leones tampoco están mal. Pueden llegar a pesar 225 kilos y su rugido puede oírse a 8 kilómetros de distancia. ¡Wow! ¡Eso sí que es imponente! ¡Oh! ¡Pero mira ese oso! Cuando los osos se ponen de pie pueden llegar a medir casi 3 metros de alto. Vale. Puede que los osos ganen en tamaño, pero ¿sabes lo que tienen los leones? ¡Sus imponentes melenas! Si yo tuviese un pelazo así, ¡nada podría detenerme! Y su melena no es solo una cuestión de apariencia. Protege a los leones de los dientes y las garras de sus atacantes. ¡Aún mejor! Bien, antes de elegir al más imponente, veamos a estos chicos en acción por última vez. ¡Te va a costar elegir! ¡Ya he tomado mi decisión! El animal más imponente es... ¡El león! Tu contrincante era osombroso, pero el mío ha ganado por los pelos. ¿Lo pillas o no? ¿Por los pelos? Ah, sí, lo pillo. ¡Eso sí que ha sido buena! ¡Adiós, señor oso! Gracias por participar y gracias a vosotros por vernos. ¡Nos vemos en el próximo episodio de Es Impongacionante! ¡Nos vemos en el próximo episodio!